hey qué pasa familia muy buenas a todos soy lady boss y hoy estamos aquí con exo la borsa más trajeada de minecraft qué tal estoy muy contento qué te pasa que te has tomado estás excitado pues bueno yo quería decirte que ves mis ojetes mis ojos se me han hecho más grandes los ojetes muy mal pero no pues sí los ojos de mi cara se han hecho más grandes porque este skin bueno es igual que el de siempre solamente han han hecho los ojos diferentes y ha hecho isidro anzola que le mando un besote desde aquí hola isidro y era para ver cómo quedaban mis ojos más grandes en mi cara suena fatal pero que sepáis que creo que me quita la personalidad porque yo mis ojos no tendría la misma personalidad estos son los ojos que tienen todas las las skins de de niñas en minecraft de niñas de esas de claro en plan dibujo y manga no 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 me quita la personalidad y ya está no voy a enrollar me más voy a sacar mi mano que no se me ve no lo sé donde la tenía pero no se ve estamos en color ya hay que bonito color ya bueno no está muy bonita es decirlo el título está un poco feo pero color ya suena muy bien son colores y es y es digamos que es bueno es un mapa de parkour pero tiene muchas carreras bueno muchas no sé cuántas tiene tiene unas cuantas 252 si algo así no no tiene tantas tiene unas cuantas pero son de diferentes colores y diferentes biomas y cosas así raras no entonces vamos a hacer alguna un par de ellas a lo mejor porque no voy a hacer un vídeo de 40 minutos porque no porque te está pero la conexión de internet por supuesto claro es que a ti ya cualquier ser humano y ser humano ser humano buenísimo me encanta déjame pues eso grabaremos un par y luego pues exo en su canal se hubiera un par más segura porque si os gusta pues haremos el resto que no sabemos cuántas son pero las haremos porque se molan molan ok estás listo o de tocarme la palanca nos vamos vamos venga vámonos a lo mejor como saltas aquí pero que me pego en el techo tío pero esto ya empieza así tal cual si empieza así tal cual no pero ahora no no pero ahora yo creo que hay que ir a una carrera o sea pero esto es carrera o no es carrera es que yo que no lo sé bueno da igual no importa yo creo que sí aquí que pone i hope you enjoy ah vale que te pero que es el mapa ah esto es mapa ya vale estamos en the hidden jungle pero que cojones mira las ovejas esas tío lol pero coño que le pasa tío buenísimo oye has toca la palanca yo la palanca la toco siempre que puedo y más y ahora y ahora donde tenemos que ir será por aquí no sé no tengo ni idea ah vale sí por aquí joder vámonos vámonos yuhu esta es la carrera verde ahora para abajo ostras pero esperate que para abajo es por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí hay que seguir las flechitas vale pero bueno pero que le mato nada más no te mates le digo sí que me mato todo oye pero a mí los mapas así me encantan y este joder esto de que tenga varias carreras en el mismo mapa me parece imprescind si si eso mola porque oye lo haces lo largo que tú quieras claro pero no 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 y joder es que es un currazo de copón cuando más y es un currazo que pasa que ya sabes que hay que me caigo espera ya sabes que hay mapas que son muy largos y para grabar es no 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 si además de coñazo pero este lo puedes tú hacer lo que quieras de partirlo como que venga pero que vuelvo para pero no que vuelvo para abajo que vuelvo para abajo en serio esperate que me estoy atascando aquí como una subnorma a ver ahora 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 ya eeeh ok a ver será por aquí por aquí eeeh oye no me tiene que dar algo para que yo vote o que pasa para que tú votes what ah si mira ya me lo da ya ya para que tú votes a que al partido político o a que no para que yo salte más ah para que votes de saltar ok si y esto ah coño mira soy soy tonto tú pero si estoy indicándolo con flechas joder si si lo indican con flechas perdón por el retrasito aquí que me ha pasado ah vale aquí me ha pasado ah ya vale que hay un árbol ahí que me que me molesta mira y aquí un palitro que es oye a mí lo que me molesta un montón es lo de la lluvia cago en 10 y encima pone si es verdad no se puede que es verdad supongo que parará en algún momento no hombre sí claro además porque cada carrera tenga como un bioma o algo no hola 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 donde vas chaval donde tengo que ir si ey que se me para que le pasa lo siento chicos me va fatal a veces que donde estás que estás haciendo me ha catapultado al infinito y más allá por lo menos pero bueno pero bueno dónde vas pero el que me caigo pero bueno lo que carajo en serio tío que me ha mandado el infinito verga what pero que pero por qué parte vas no se mira estoy donde tú lo que pasa que me he caído o sea me ha tirado a eso me echo lo mismo que a ti sí pero encima luego al saltar he caído hacia abajo del todo y para subir tela eh puedo subir tío a que estás como se sube aquí es que se supone y ahora que se supone que hay un salto un salto de estos de power up pero a mí no me lo ha dado y ahora hay que saltar por desde aquí como se supone que sí pues saltando normal lo que pasa que a mí me tiro mal y entonces pues no cae a mí me ha tirado mal también pero esto se ha acabado ya y se acaba aquí what the fuck en serio es esto se ha acabado ya coño mira quieres mi leche no gracias dame es mía pero me la has robado era mía pero regálame la leche que me la has quitado donde te han dado la leche ahí no me dan leche porque a ti te dan y a mí no es una galletita ok pues vamos a la siguiente no si oprestale come on abel que hay aquí ah coño que tengo que darle yo a mí mira mira joder pio flowers de zian cars pobreza oveja es la zian pero bueno dejar de matar ovejas muchacho ya hay que saltar a las florecitas y encontrar el comino el camino correcto encuentra el como salta esto no no hay no espera 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 ostras tienes que saltar justo en el sitio correcto esto es complicado sí lol es chungo haber más que nada porque no salta hay que saber qué camino es ya pero hasta ya no llegará hasta dónde y si llega así llega si ya me casi a mi casa a mi casa ahora ahora salta que no que no salta tienes que pasar ahora 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 vamos 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 contigo venga vamos vamos vale he caído en el sitio ah vale voy voy ay 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 que llego que llego que llego que no llego mierda no he llegado que llego que llego que no llego donde estaba yo aquí ella no creo me he caído entre medias yo también creo que estaba en este en este sí hay que me caigo que me voy para allá a ver venga va esto es un poco chunguy venga va a ver vamos vamos corre 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 ole voy 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 llego 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 llegué yes siguiente oye yo no sé si era por aquí o por donde sabes si si porque mira fíjate ahí abajo ahí abajo ahí abajo que hay como aquí en los floripondios ah crees que hay que llegar hasta allí si si joder en serio vale pues pues me tiro pues pero momo 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 uiii vale el siguiente ahí abajo a lo mejor no hace falta ni saltar con esto a lo mejor no es aquí eh porque ahí acabo de ver un botón eh si aquí hay un botón ah ahí hay un botón si pero joder macho es que no llego o sea aquí llego normal o sea para qué carajo quiero el power up pero si llego hasta aquí hay un botón y pone gron wey gron wey me cago y esto para qué es este botón pues pone follow the glowstone ah para volver al inicio me cago y a ver vamos a ver mira mira espérate espérate mira vamos a hacer una cosa voy a hacer una cosa mientras mira por la izquierda podemos ir también yo creo que es por la izquierda oh dios ovejitas no que haces porque las mata pero bueno porque las mata pobrecitas sorry perdón ah mira por este lado voy a ir yo por qué lado por la izquierda ahora ah vale venga por aquí vamos juntos o vamos buscando el sitio cada uno a su vamos juntos da igual vale a ver lo que pasa hay una cosa que dice follow the glowstone ya pero todo tiene glowstone exacto es que todo tiene es que no ni lo entiendo joder por qué me estás hablando de glowstone como me cuesta saltar a veces corre 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 vale ha llegado a ver la siguiente ostras esa está altísima voy a subir a esa que está super alto hay que llegar seguro eh para como que para no te digo le digo a mi muñeco que está todo loco hostia sí que llega así que llega si ya te he visto yo me cago 10 no no llegas te sobra te sobra te sobra te sobra llegas de de sobradice si me sobra a verlo yo estoy investigando a ver perdón que flores más aquí aquí veo algo estoy viendo a la izquierda que haces no no yo yo allí 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 a la izquierda veo algo si yo también a ver las que no sé hacia dónde tengo que saltar pues de frente voy ahí de frente no no de frente no mira me he quedado aquí yo también y ahora que hay que habrá que no no llego no llego a esta de aquí abajo supongo no si será ese porque los de los otros jode que no puedo con nosotros no llegamos a ver si si es eso vale para este este camino verás tú la risa no por dios es que a ver cuál va a ser así tiene que ser aquí porque aquí hay glowstone estoy viéndola vale perfecto voy para allá a ver o lo intento al menos excurses y joder pues es aquí al final sí pero a perfecto perfectísimo me ha gustado mucho a mí esto de las florecitas si la verdad es que está currado eh sí sí está muy guay a ver no es original no porque no lo de siempre saltar y ya está no es una carrera encontrar el camino correcto a casa supa hay que chuli me ha gustado mucho venga toque toqueme el botón toquelele botón toquelelele otra vital mira holo pero si lo he roto es verdad que llevo que llevo el el creativo joder mira mira lo que pone aquí hoy es mi cumpleaños felicidades ay gracias mira 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 que buenísima coño pobrecica no les hagas eso oye pero encima que estoy agarrando el escribiendo mira que guay a esto hay que hacerlo con tiempo me parece en serio donde pone eso hombre pues si no estamos viendo ningún power up como tiene que llevar algún tiempo porque hemos pillado uno nada más claro que me estás contando hasta aquí hay que subir hasta hasta aquí donde estoy yo del tiro me parece a mí a ver voy a bajar otra vez voy a hacer otra pero se puede saltar desde aquí a ver a ver cuánto tiempo como si me quite el power up me voy a no me parece que es ilimitado entonces puedes hacerlo con calme ok joder esperate que no llego el es bonito este me gusta está guapísimo a mí me encanta a ver coño está el siguiente aquí en esta esquina ah vale en esta esquina el skinner el siguiente aquí vale y ahora que me caigo no te caiga leddy boss que hoy es tu cumpleaños es verdad oye a ver si la gente se va a pensar que es mi cumpleaños que no que lo dice aquí en el mapa que es mi cumpleaños es en abril que lo sé yo si es en abril en abril aguas mil sí sí venga leddy boss allá voy venga ahora para donde ahora un coño que a mí no me activa el power up más para arriba ahora más para arriba pero bueno pero qué manía tío cada que pongo ahí que no que no que no que salto dos veces bueno oye pero esto corre mucho esto es difícil porque corre sí sí porque corre porque corre a ostia corre corre caballito la voy a matar oye es que como esto hay que jugar a un creativo me puedo pillar un arco entonces mato mato cosas que hay por el mapa jeje claro ay 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 que me lo paso bueno 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 no que me lo paso a ver ahí ahí parecen regalitos ee pues ostras claro es verdad son regalitos por eso es lo del cumple además dice recolecta tus regalos precisamente a oye ahora para donde a ver por aquí donde estoy yo por aquí abajo no tío si este no llego no llego no llego ah si si llega que se me queda volando el bicho pero bueno el bicho el bicho mi bicho mira otro otro pastel me lo llevo otro pastel muy bien le digo así sus pasteles ole pero bueno pero por qué me resbalo es aquí es aquí donde estoy ya has llegado es que hay cosas que están colgando ahí qué es eso queso jaja no sé pero míralo ahí arriba están colgando mierdas ya hemos llegado que es mira que pina de tarta que chidote esto es un sueño hecho realidad me lo cargo de miaco un montón de pasteles mira 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 yo quiero eso que quiero pociones yo quería eso que es mi cumple hoy es mi cumpleaños en minecraft solamente como mola mira bueno guapos y guapos pues vamos a dejarlo aquí hemos hecho tres carretas muy chidotas ya han estado divertidas correcto el mapa está a esto millón está muy chulo y bueno nos quedan unas cuantas más no sabemos cuántas pero las vais a poder ver algunas de ellas igual todas no lo sé no lo sabemos en el canal de exo también las veréis correcto no sé cuándo pero sí y nada chicos ya sabéis si os ha gustado le dais al lado y como salto mira si es que estoy muy feliz quiero que le des a la y yo también que guay tío y nada ya sabéis que os podéis pasar por el canal de exo también y que tenéis las redes sociales en la descripción que sé que muchos no la miráis pues ahí las tenéis y nada más guapos y guapas nos vemos en el próximo vídeo un saludo chao